Hola amigos, soy Yero39 y aquí tenemos Ubuntu 1304 Raring Ring Tile virtualizado y actualizado a día de hoy, porque ya viene con novedades, ya viene con los wallpapers oficiales instalados. No es una novedad espectacular, pero bueno, algo es algo. Ya podemos estar seguros de los wallpapers oficiales que va a traer Raring Ring Tile. Como veis, son los que os predije hace poco. Vamos, creo que no hay ningún cambio. Sigue trayendo los antiguos. Pues sí que hay cambios. Este es nuevo. Este wallpaper es nuevo. O sea que los paquetes de rumorología que han extendido para descargárselos no han acertado al 100%. Este sí. Este ya es conocido. Que ya os comenté que su primera versión estaba invertida. El del mapachillo. Al final viene con la madeja en vez de con el símbolo de Ubuntu. Es ya conocido. Este es el de la mascota. Este es el de la mascota. Siempre viene uno con un wallpaper con la mascotita. Pues ese es el que le va a tocar. Este, el floreado. Bonito. También os voy a enseñar alguna que otra novedad curiosa más que otra cosa. Porque no es importante. Que ya venía, pero que se me pasó la última vez que hicimos un repaso. Se me pasó comentarosla. Son detalles. Pero detalles que vamos a tener disponibles, claro. Este es el que siempre digo que me recuerda a Windows. No sé por qué. A mí el que más me gusta es el que viene ahora, creo. No, el que viene ahora no. Ahora viene la espiga, que también es bonito. Son fondos bonitos, la verdad. Han elegido muy bien. Yo llevo tres vídeos nada más que con los fondos. También es un poquito pérdida de tiempo. Pero bueno, a modo de curiosidad. Luego nos vamos a cansar de estos wallpapers. Como de los de todas las versiones. Aunque estos son especialmente bellos. Fotográficamente hablando. O a mí me lo parece, vamos. Hay uno que ni fu ni fa. Que os voy a decir cuál es. Este no está mal. Pero es de los que... Los típicos de Ubuntu. De un zoom sobre una planta. Este es el que a mí me encanta. Este me parece... Ideal. Este. En este han acertado al 100%. Porque además tiene los tonos Ubuntu. Morados. Y la foto es visualmente... A mí me parece preciosa. Este es el que no entiendo qué hace aquí. Un filamento con una gota. Porque he visto en el concurso de wallpapers... Fotos muchísimo mejores. No sé a qué han elegido esa. Pero bueno. La han elegido. Y este también era conocido. Ha habido un cambio. Al final... Se han decantado... Bueno. Y el oficial... Oficial. El que va a venir por defecto. También... Lo trae. O este es el de la 12.10. El clásico no lo trae. Porque la 12.04... El arco es hacia arriba, creo. A ver. Voy a cerciorarme. Sí. Este es el de la 12.10. Han dejado instalados los nuevos. Pero el de Ubuntu... De por sí. Este es el de la 12.10. Bueno. Este es el novedoso. Pues vamos a dejar el novedoso. Aquí en apariencias... Bueno. Esto ya lo habríamos visto. Tenemos la opción de... El auto escondido. Que el Unity aparece... Hay que... Aumentarle la sensibilidad. Porque si no, no aparece. A ver. Left side. A ver. Pues irse a un... Left side. A ver si cerrándolo... Aparece. Pues nada. Aquí es la opción de auto escondido. No. No. A ver si ahora no voy a poder acceder... A las opciones de sistema para... Es que no sale. A ver si dándole a super... No. Ni a alt. Tampoco. Esto es un bug. Vamos a ver... Esto una de dos. O sea, bloqueado... O no funciona bien. Lo del auto... Escondido. Voy a desmaximizarlo. La ventaja es que está... Voy a pausar el vídeo. Ah, ya ha salido. Ya ha salido... Ya ha salido el dash. Vamos a ver qué pasa con esa opción. Porque si no funciona... A estas alturas... Apañado estamos. En apariencia... Behavior... Así está activado. Pero yo acerco el ratón... Y no sale. Lo voy a desactivar. Esa función no... No funciona muy bien. Valga la redundancia. Bueno, vamos a ver otras novedades. Aquí en mouse y touchpad... Para configurarlo... Esta chorradita... Para comprobar el click del ratón... Nos sale esta ventanita con una chica con una caña y un... Y un gato. Eso es novedoso. No sé qué tiene de... La implementación de importante. Creo que nada. Pero yo la enseño. Y en cuentas en línea... También trae una novedad. Que es que si añadimos nuestra cuenta de Facebook, por ejemplo... Vamos a ver... A ver si esto tampoco va a funcionar... Cuentas en línea... Add account... Add account... Add account... Facebook... Autorice a Ubuntu a que acceda a Facebook... Sí, sí, lo quiero autorizar... Pero no me dejas tú. Pues si no puedo agregar mi cuenta de Facebook... No os puedo enseñar lo que os quería enseñar. Esto hay que pensar que todavía no es la versión definitiva... Vamos a ver con Google... Autorice a Google... Bueno, esto da errores... Aunque esté virtualizado... Esto funciona bien... Vamos a hacer otro intento... Y si no lo dejamos... Porque tampoco es... Es que sea una maravilla... La opción es simplemente... Que en las cuentas sale una opción de On-Off... Ubuntu me ha dado un error... Sale una pestaña para... Activar o desactivar... Nuestra... Nuestra... Nuestra cuenta de Facebook... Y no tenerla permanentemente activada... Como hasta ahora... Vamos a ver si ahora... Me deja... No... Autorice el acceso de Facebook... Pero claro... Me tendría que salir aquí... Añadir a... Añadir a... No me sale... Bueno, pues es simplemente eso... Una pestaña... Que va a salir ahí... Que va a poner On-Off... Vamos a ver el Dash... Si hay alguna novedad... En las lentes o algo... De momento sigue todo igual... Con los nuevos iconos... Bueno, voy a maximizarlo... Para que se vea mejor... Ya que podemos ver la pantalla completa... Para que parezca que estamos... En el entorno real... No virtualizado... Ya os he comentado... En alguna ocasión... Que no lo tengo instalado... Yo por mí lo instalaría ya... La 13.04... Pero... No deja... Instalar el software... Comprado... Por eso sigo con la 12.10... Y... Las novedades las veo virtualizadas... Porque claro... Si instalo la 13.04... Antes de que la liberen... Y no puedo instalar... Los juegos que tengo comprado... Por ejemplo... Pues... Pierdo... Por eso no la instalo... Y como veis... Todavía no está al 100%... Le queda... Esto un pelín... Un pelín de desarrollo... A ver... Bueno... Esto sigue más o menos igual... Aunque lento... Las lentes... No hay novedades... Por lo que veo... Así que lo vamos a dejar aquí... Porque encima... Por ver los wallpapers... Está lento el dash... Vamos a ver los quicklicks... Me ha dado aquí un error... Está recolectando problemas... Los quicklicks funcionan bien... Vámonos a vídeos... Por ejemplo... Salen los vídeos de... Youtube... Tengo yo más lentes... En la 12.10... Que aquí... Y tarda en abrirse... Bueno pues nada amigos... Vamos a salir de la 13.04... La voy a desmasimizar... Y aquí... Recolectando información sobre un problema... Que es la peor forma de despedir el vídeo... De Raring Ring Tile... Pero con el wallpaper novedoso... Os dejo... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo amigos...